Fuerte aplauso para Fiorella Aita Soy lesbiana No sabía como salir del closet Soy lesbiana Bueno Me hacen muchas preguntas pelotudas Por ser melliza y por ser lesbiana Ahora les voy a contar por ser melliza Toda la vida me dijeron como ¡Qué loco! ¡Tenés una hermana melliza! ¿Y qué se siente? No tengo ni idea, nunca probé de la otra forma No tengo puntos de comparación ¿Qué sé yo? Me dicen ¡Ay! ¿En serio sos melliza? ¿Y cuándo cumplís años? El 21 de enero ¿Y tu hermana? El 21 de enero La concha de la pelota ¿Cuándo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a cumplir mi hermana? O sea la onda de ser melliza de que compartimos el útero ¿O no? Me dio lento Una vez en la escuela me dijeron Y si tu hermana y vos Se paran adelante de un espejo ¿Ustedes saben cuál es cuál? Obvio que sí Siempre se notó la diferencia con mi hermana melliza Éramos chicas Estábamos por merendar galletitas Y yo elegía vainilla No mi hermana... Todo mal Todo mal Todo para el orto Junto hoy Todo para el orto La vengo rompiendo como una campeona La grabación Todo mal Todo de nuevo Mi hermana elegía vainilla Y yo boca de dama ¡Obvio! ¿Saben cuál es la boca de dama? La que tiene forma de... De boca de dama A veces jugábamos a las muñecas Jugábamos a las muñecas También ella las vestía, yo las desvestía O jugaba con Ken Que no tiene pija Ella tenía unas maracas ¿Viste? Hacía de cuenta que eran sus pechos Y yo tenía una flauta dulce Posta A veces la traigo a los shows Hoy no tengo mucho tiempo Pero la toco con la nariz Que me voy a llevar una flauta a la boca Que están locos Llevo estos chistes porque la gente dice No, pero si con la lesbiana todo bien A la lesbiana no la discriminamos más Y mirá, yo que soy lesbiana A mi me parece que falta un toque ¿No? Porque capaz salgo del show Y la gente me dice como Ay, Fidel, me encantó lo que hiciste Que bien que estuvo Bueno, no hoy Claramente hoy no me lo van a decir Que bien que estuvo Que bien que hiciste de lesbiana Genial, una hora hablando al pedo Ehh O sea, a vos te parece A vos te parece que yo me voy a comer Una vagina diferente cada día Solo para interpretar mejor mi papel O sea, solo por profesionalismo Posta, me hacen estas preguntas Una vez salgo y me dicen Ay, Fiorella me encantó lo que hiciste Que bien que estuvo Que importante que hagas este material Porque yo tengo un amigo igual ¿Qué, con rulo? No, me dice gay Se llama Luis, ¿lo conocés? ¿Qué te pensás? ¿Que somos todos familia, pelotuda? Me dice Yo no le digo nada, eh Si él quiere amar un hombre, una mujer o un perro Mientras que lo hagan su intimidad Gracias por venir Gracias, gracias por venir ¿Qué le voy a decir? No sé Otro, un chabón que producía un ciclo Me invita a su show Después termino de actuar Me dice ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, hablaba igual que el del espejo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo ¿Qué pasó? Me dice Vos... ¿Qué, boludo? ¿Vos sos lesbiana ortodoxa? ¿Qué? ¿Cómo es ser lesbiana ortodoxa? ¿Qué tengo dos rulos a los costados de la Checon? O sea, no... ¡Explicámelo! Cuando escucho estas cosas de parte de los chabones Por dentro tengo una fiorela chiquitita, viste Que hace un bailecito y canta ¡Qué bueno que soy lesbiana! O sea... ¿En serio, amigo? O sea, hay gente que se coge esta cosa Que me acaba de hacer esa pregunta Te dejo... Después están estos que por lo general son católicos que dicen Ya bastante que les permitimos amar a una persona del mismo sexo Ahora hasta se pueden casar Además quieren tener hijos ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Y qué me tenés que permitir vos, Ramón? ¿Vos me viste entrar a tu ferretería gritando? ¡Ah! ¡Ya vendé tornillo! ¡Ahora también querés vender tuerca! ¿Qué van a hacer? ¿Todos ferreteros en este mundo? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¡No! Sigo violenta Sigo violenta Claro, boludo Después... Bueno, hay peores, ¿no? Están los que... Quieren ser inclusivos pero les sale para el orto ¿Viste? Que te dicen... ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Encima se sean Ya sé los comentarios en YouTube ¡Yo yeyeo! ¿Qué problema tenés con la gente que yeyea? Bueno... ¿Está bien? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Ellos no son lesbianas pero ellos saben lo que vos tenés que hacer ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Vos a la gente no le tenés que dar bola, Firela porque ¿sabés qué? Esa es tu elección sexual Mi elección sexual... O sea, vos decís que yo lo elegí ¿Esto? O sea, mi elección sexual Como que yo estaba ahí en el shopping y dije Bueno, dale, me llevo esta camisa Y dame el lesbianismo también, dale O sea, mi elección sexual ¿Cómo es tu nombre? Eli 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 Eli, ponele que vos un día salís de tu casa y te cruzas con un chabón que te dice Eli, ¿cómo te levantaste hoy? Mirá que día de elecciones sexuales, eh ¿A quién vas a votar? Fijate bien porque cuatro años comiendo pijas es un montón, eh O sea, me imagino una elección sexual, eh Gracias, la buena acción de la noche están aplaudiendo una lesbiana Muy bien Me imagino una elección sexual, o sea, la gente ahí haciendo la fila para entrar al cuarto oscuro Un quilombo ese cuarto oscuro, un montón de boletas de partidos que ni sabíamos que existían Un montón de colores, una pila de boletas azules con una foto de una pija, una pila de boletas rojas con una foto de una concha Me imagino a Norma de José C. Paz ahí en el medio diciendo ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál es el hijo? Un red quilombo en las calles, la lesbiana con megáfono tan pobre cantando Vamos la bull, vamos la bull Arrancando los carteles de la oposición gritando ¡Vamos las tijeras! Esto es... no es peronismo, esto es tijereta, eh Todas las mujeres heterosexuales grafiteando penes en las paredes Hago así porque ya no me acuerdo ni cómo se dibujó un pene, chicos, no No tengo ni idea Los bisexuales cortando boletas Los pansexuales rompiendo todo el cuarto oscuro No googleen ahora pansexual porque cagan el video Háganlo después Eso para mí es una elección sexual, ¿entendés? Yo no sé, como que un día salí del útero de mi vieja y dije Hola mamá, vine con la caja de herramientas, pelo en el pecho, tenía un ancla acá tatuado El ancla es un montón, ¿no? Es mucho Es mucho Pero, yo digo así porque por lo general viene mucha gente heterosexual a los shows A ver, aplauda a la gente heterosexual Listo, tampoco tanto protagonismo A ver, aplauda a la gente que ya salió del closet A ver, aplauda a la gente que quiere salir Algún día me va a funcionar De una De una, ahí prendemos la luz a todo Hola, ¿qué tal? Yo digo esto Un día pregunté y un chabón, dije Aplauda a la gente hetero Y un chabón solo hizo Y yo me dijo Ué, amigo, qué orgullo Yo soy heterosexual y no hago una marcha Le dije... Bueno... Solo los gays se rieron, claramente Porque capaz que ustedes piensan que de repente, no sé, no saben cómo es Capas piensan que una se levanta un día y dice qué mierda es este sobre y te dice un telegrama que te dice bienvenida al gremio y te viene con dos gatos y una camisa alineadora como que no es así para que se den una idea una dice Claudia tiene gatos y camisa alineadora y le vi dos suculentas en el balcón es leviana para que se den una idea de lo que una siente cuando descubre que es torta yo creo que es lo mismo que siente un chino cuando descubre que existe el tenedor es como eso tanto tiempo usando palitos genial la sensación es difícil salir de closet pero cuando salís es como que te salen alas de unicornio del ojete y no entendés qué es lo que te pasa porque tardamos mucho en darnos cuenta capaz porque no nos dan la opción cuando somos pequeños como ya arrancás el jardín y te dicen ¿qué nene te gusta? si sos nena y vos decís no sé me tiene que gustar un nene ese no me gusta este tiene moco viste no entendés claro no es como con los colores que te dicen ¿qué color te gusta? y vos podés elegir entre toda la paleta igual yo fui re juzgada por elegir el azul pero como que te dicen ¿qué color te gusta? y vos podés elegir con las personas no es lo mismo porque dicen ¿qué nene te gusta? y a vos te tiene que gustar un nene y si no te gusta un nene o sea no sabés que te puede gustar una nena o que te podés sentir un nene aunque tu mamá te ponga vestido no sabés qué es lo que pasa empezás el jardín y te tiene que gustar un nene y llegás a la adolescencia y te tiene que gustar algún salchicha porque todos salen con algún salchicha entonces vos tenés que salir con algún salchicha y llegás y no entendés lo que te pasa y te la pasás llorando y tu mejor amiga te dice que hoy no puede porque se va con el novio y vos no entendés por qué y te ponés mal y no entendés por qué y no entendés por qué no querés que ninguna pija corrompa esa vagina celestial porque la amás como amiga pero la amás aunque a esa le guste el color rosa y a vos te parece que es una mierda porque solo te gusta el color azul porque solo te gusta el color azul porque qué ahora toda la aleviana le va a gustar el color azul ¿qué viene después? ¿qué viene después? mi mamá me dijo yo quería ser abuela y como igual podés ser abuela no, tengo dos hermanas más y también, o sea si queremos, ¿no? porque la maternidad para mí tiene que ser deseada ahí va yo dije no me digás qué olor a probida no, está bien para mí igual es como no sé si puedo pagar la inseminación porque no sé por qué la lesbiana es pobre el gay es rico siempre ellos ellos pueden viajar al mundo pueden alquilar un vientre nosotros no podemos ni alquilar un departamento yo creo que sería mucho más fácil si la iglesia católica nos revelara el secreto del Espíritu Santo ¿te imaginás toda la lesbiana criando palomas? un quilombo ¿usan redes sociales? ya me voy con esto genial ¿cuál es la que más usan? ¿vos cuál estás usando ahora? Instagram ah, está bien mi Instagram está ahí si me quieren seguir me quieren poner ay, qué bien que hiciste de lesbiana está re pierda y si no igual a mí me gusta usar mucho Facebook me parece más copado me permite hacer cosas que me gustaría hacer en la vida real pero no da como por ejemplo eliminar católicos no, igual no es que ando eliminando católicos por la vida ¿no? todavía no, posta ¿hay católicos acá? todo bien, eh yo sé que es difícil salir del closet pero está todo bien no hay problema yo tengo un amigo igual se llama Luis ¿lo conocen? ajá yo no le digo nada si él le quiere rezar a Dios a la Virgen a un perro mientras que lo hagan su intimidad porque es que que van a estar acá rezando que van a estar ahí en la calle rezando todos agarrados de la mano mostrando su rosario su catolicismo adelante de toda la gente que están las criaturas ¿qué viene después? ¿qué viene después? gracias buenas noches gracias 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 gracias